Buenas tardes ya, estamos en nuestro tercer día de emisión de la décimo, primera emisión de en artes y vamos a continuar con el ciclo de charlas que hemos titulado testimoniales de movilidad, en esta ocasión dedicada a la música y en esta charla vamos a abordar el tema, vamos a conocer los testimoniales de cinco actores de la movilidad de las artes y de la música mexicana que tienen experiencias muy ricas, muy diversas y vamos a aprender muchísimo sin duda de su experiencia y es un honor y un placer tenerlos aquí y verlos y estar cerca de ustedes esta mañana, bueno esta tarde ya, voy a presentarlos y la dinámica de esta charla va a ser que vamos a tener de entrada tres rondas de exposición alrededor de los temas, los ejes temáticos de en artes y cada quien va a expresar su experiencia en estas rondas, vamos a tener aproximadamente unos cuatro minutos por persona para que lo tomen en cuenta en estas primeras rondas y después vamos a comenzar una sesión más interactiva y entre nosotras las personas que estamos aquí y también entre las personas del público que nos pueden hacer comentarios o sumar observaciones, etc. Bueno entonces bienvenida René Moy, bienvenidos chicos Eblen, César y Juan Pablo, voy a leer sus biografías si me permiten para que la que no los conozca tenga la oportunidad de hacerlo. René Moy es cantante y productora mexicana, considerada una de las mejores voces en México por muchos de nosotros sin duda, ha viajado por el mundo representando a nuestro país como cantante y compositora colaborando con artistas nacionales e internacionales como David Beckham, Harvey Keitel, Terry Gender, Bender, Gender Bender, Mon Laferte, Santa Sabina, etc. Ella es activista también y también empresaria, fortalece las redes nacionales e internacionales para el desarrollo de la industria en México. Más adelante nos va a mostrar a qué se refiere, qué es lo que esto quiere decir. Que genera una escena independiente y que busca la cohesión entre los integrantes de la escena musical independiente. Genera espacios de intercambio, la colaboración y difusión de proyectos multidisciplinarios con extraordinario talento y ha creado con esto una de las iniciativas más relevantes en el mundo, en nuestro país, en el mundo del arte alternativo. Como muy colectiva, ha tenido colaboraciones con Derasmus, con Warpaint, Cigarettes After Sex, Public Service Broadcasting, Led Butcherettes, Juan Atkins, Brian Johnson, Massacre, Soto Mallorca, y Fane Santa Sabina de Guadalupe, Descartes a Kant, Hong Kong, Blood Opera, Beta, Tessa, etc. Hay muchísimos festivales, prácticamente todos los festivales que promueven la música en nuestro país y mercados de música como Finpro y Monkey Week y más. Actualmente también ahora dirige la primera oficina de turismo musical de la Ciudad de México en colaboración con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y de eso también nos va a hablar en un momento. César Castro nació en Veracruz, pero vive en Los Ángeles desde el 2005, otro ejemplo y otro eje de movilidad. A César le fue enseñado el arte de la jarana por el maestro Andrés Alfonso Vergara, originario de Tlacotalpan, quien contribuyó a la popularización del son de México entre los años 30 y 50. Más tarde tomó talleres en la Casa de la Cultura impartidos por los miembros del grupo Monoblanco de la Casa de la Cultura Veracruz, que sabemos que es un gran epicentro para la transmisión del son jarocho, y uno de los artistas de son jarocho más influyentes de la década de 1990. Con ellos conoció el fandango, nos referimos por supuesto a Monoblanco. Experimentar el fandango llevó a César a comprender el aspecto comunitario, aspecto por lo más importante en todas las charlas que hemos tenido en este nartes, del quehacer artístico y del son jarocho. Y en 2001 comenzó a trabajar con chicanos en Los Ángeles a través de un intercambio binacional, lo que derivó en que emigrara finalmente a Estados Unidos en 2004, donde ahora radica permanentemente. Ha tocado con Quetzal, un grupo de rock chicano, y comenzó sus propios proyectos Zócalo Su, Cambalache y Golpe Afrocaribe. Actualmente da clases de son jarocho en escuelas secundarias locales en Los Ángeles, en centros comunitarios y universidades, y en las prisiones estatales de California, así como en Jarochelo Medios, que es el nombre de la página de Facebook y YouTube que da respuesta a la contingencia desde el son jarocho generada por el COVID-19. Bienvenido César. Juan Pablo Villa es un artista vocal excepcional, compositor e intérprete, que centra su obra en la improvisación vocal. En la música tradicional de México, y también en la canción de autor y música de cámara. Su voz es conducida por la fuerza de su propio universo interior, y se ha nutrido de diversas influencias técnicas y técnicas de canto. Cuenta con 12 materiales discográficos, en la actualidad dirige el coro Acardenchado, y ha creado diversos proyectos con artistas, entre ellos Arturo López Pío, creador de Cine a Mano, Malsisne, con Hernán Hecht y Carlos Maldonado. Cuatro Minimal, que es un proyecto multicultural, México, japonés y coreano, con los músicos Chang J. Joe, Sakaki Mango y Fernando Vigueras y Cine a Mano. Y con Xolo al lado del poeta Mardonio Carballo. Ha trabajado como vocal coach para diversas obras, por ejemplo, Numancia, de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, bienvenido Juan Pablo, un gran, gran, gran placer verte y poder platicar contigo. Y por último presento a Eblen Macari, con una experiencia vastísima, por demás, que es conocido internacionalmente como Eblen Macari, nacido en la Ciudad de México en 1955, con ascendencia libanesa y familia yucateca. Realizó estudios musicales en la Royal Music School of London y en el Conservatorio Nacional de Música bajo la tutela del maestro José Suárez y diversos estudios con connotados músicos como el mismísimo Leo Brauer y Abel Carlevaro, así como talleres de música tradicional mexicana con diversos músicos de tradición como el maestro Lucas Hernández. Macari, con una trayectoria de 40 años, se ha presentado en los festivales más importantes de México, Cervantino, Cumbre Tajín, Festival de Día de Muertos, Zócalo de la Ciudad de México, y ha representado a México en diversos países, desde Portugal, España, Yugoslavia, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Canadá, Líbano, India, Brasil, Indonesia y Haití, entre otros. Su discografía cuenta con 14 producciones, varias de ellas distribuidas en diversos países, y entre sus múltiples reconocimientos, se encuentra Mejor Música Documental por Sabores y Sin Sabores de los Libaneses en México, 2002, Representación por México en Expo Sevilla, 92, Europalia, 93, Expo Lisboa, 98, México Now, Kennedy Center, 2010, Asia Internacional Fest, 2012, Gira en Portugal, 2012, Washington D.C., 2014, y una gira en Arabia Saudita, Bahrein y Líbano en el 2014. Eblen, bienvenido, una vez más, y pues nada, pues toda esta experiencia junta, lo que va a ser difícil es tratar de comunicar su vasta experiencia en tan poco tiempo, pero bueno, vamos a comenzar, por favor, y nos vamos desmoteando cada vez que nos toque hablar, y esta primera ronda es acerca de la movilidad en artes, se está abordando de manera colectiva el tema de la movilidad, y estamos dándole un sentido, o refrescando su sentido, en todo caso, entre todas y todos los actores de la movilidad de nuestro país, desde promotores, agentes, artistas, artistas que son sus propios managers, etc., para descubrir de qué manera reconstruirla y favorecerla a partir, hacia el futuro, digámoslo así. Entonces, movilidad, pues, significa muchas cosas para todos, y cosas muy distintas, pero lo vamos a abordar cada quien desde su trinchera, y por favor, platíquenos un poco, qué es lo que a ustedes les ha dado movilidad artística, de qué manera la han promovido ustedes, así como qué obstáculos también se han topado, y cómo lo han resuelto. Vamos a darle la palabra primero a René Moy, para que ella pueda activar ahí una cuestión técnica que tiene que hacer. Entonces, René, bienvenida una vez más, qué gusto verte, qué placer, y, pues, te escuchamos, y si de repente ven que hago así como una ceña así de, es porque nos estamos acercando al punto en el que sería bueno darle la palabra a alguno de los otros. Muchas gracias y bienvenida. Adelante. Perfecto. Muchas gracias a todos. Ténganme paciencia si estoy un poco tarde en el sonido, porque estoy en medio de la nada. Primero que nada, muchísimas gracias Tareka, muchísimas gracias En Artes por la invitación, por estos espacios, y felicidades a todos los que están conectados, escuchando, por ser parte de este movimiento, de tener una postura artística en el planeta y en nuestro país, en un momento en el que mucho se necesita, y también poco se agradece de alguna manera, pero bueno, siempre hay espacios como estos para seguir construyendo, así que felicidades a todos los que están conectados. Y bueno, yo soy René, llegué aquí a donde estoy como artista, entonces me gustaría como platicarles un poco de mi camino en ese sentido. Yo fui popstar en Rumania cuando tenía 17 años, estudié composición y producción, y entonces me tocó irme a Rumania a hacer popstar y a tener como un momento de éxito, hasta que como que me di cuenta que no era lo mío ese tipo de onda, y que la industria en ese lugar y en ese momento no era tan rosa ni bonita como yo me la imaginaba. Entonces renuncié y volví a México como para empezar de cero y empezar a construir mi camino como artista y descubrirlo. Entonces como artista independiente tuve varios retos, la música que yo hago pues es música distinta, es música alternativa, de repente es rock, a veces experimental, una serie de cosas, y no encontré como muchas rutas de desarrollo y de movilidad, ¿no? O sea, yo me di cuenta que faltaban muchas cosas. Una es valorizar, como recuperar el valor que tiene la música a nivel social. Yo creo que eso fue como una de las cosas que se me hizo más importante dentro de mi camino, para que eso llevara a la profesionalización de la industria, que también falta mucho en ese sentido a nivel nacional, ¿no? Participé en esta iniciativa de giras nacional de Indio, en donde hubo gira por toda la república de varios artistas, y fue una gran iniciativa, pero nos encontramos con muchos retos. Uno de ellos fue la profesionalización, ¿no? del asunto. Entonces, nos encontramos con venues que no estaban bien equipados, con personas que no están, pues, preparadas para manejar talento, para recibirlo, para hacer que suene bien, para promover un show, para generar un arte bonito, una serie de cosas que involucran, como moverse, Y entonces, en ese camino, pues, he ido aprendiendo muchas cosas, y llegué a la conclusión de que valía la pena tocar la puerta de gobierno, que es por eso que estoy dirigiendo la primera oficina de turismo musical, que es un gran logro. Llegué a contarles cuál es el lugar de México en el mundo, y cuál es la importancia de esto, ¿no? Entonces, lo comparto aquí para que lo sepamos, lo sepan ustedes todos los que nos están escuchando, o sea, México es el número uno consumidor de música en el mundo en distintas plataformas, ¿no? Desde YouTube, Spotify, numerosas plataformas digitales, tenemos uno de los venues que más boletos venden en el mundo, que es el Auditorio Nacional, en las giras internacionales de artistas, el lugar donde más boletos venden, que no pasa en ningún lugar del mundo, desde Arctic Monkeys hasta Roger Waters, nadie tiene más audiencia, ni boletos vendidos como en la Ciudad de México. Entonces, tenemos un lugar relevante en el mundo, tenemos los números para respaldar que haya una industria, y ese fue como mi acercamiento con el gobierno, para que entendiéramos todos desde arriba a abajo, que tenemos un lugar relevante y que vale la pena invertir en profesionalizar una industria que genera una economía bastante choncha, y que hoy en día mucha gente depende de esto. Entonces, parte de los, digamos, de los objetivos de esta plataforma es generar movilidad, tanto interior como exterior, para visibilizar a los artistas que se están desarrollando en nuestro país desde diferentes géneros, desde diferentes perspectivas, no nada más mexicanos, sino gente que está interesada en el mercado de nuestro país. El objetivo de esto es renovar la imagen de México en el mundo, a través de la música, abriendo puertas en otros países y también abriendo las nuestras a otras nacionalidades para que vivan de primera mano todo lo que México tiene que ofrecer. Yo creo que falta hacer una red de alguna manera nacional, en donde haya cierta curaduría en el sentido de producción y de profesionalismo, en algunos estados clave, que hay mucho, mucho que hacer, desde comunidades hasta espacios públicos, para que se maneje de una forma adecuada. se puede generar una red, y esa es como mi propuesta tal vez, que se genere una red donde se gestione de una forma profesional y bien curada el arte y la música, y empezar a apoyarnos entre todos, generar una red también de promoción y difusión, para que podamos encontrar un lugar cada vez más congruente con lo que la música representa, en la importancia de la música. Es un gran momento con COVID para descentralizar la cultura, es un gran momento para empezar a abrir puertas, empezando por lo digital en otros lugares, para interconectarnos, para facilitar estos espacios, y pues hay muchas preguntas todavía que no tienen respuesta, yo creo, todos estamos aprendiendo y adaptándonos a esta nueva normalidad, y pues vamos a ir descubriéndolo juntos. Muchas gracias. Gracias, René. Creo que vale la pena también, y me gustaría que más adelante también nos platicaras de la experiencia previa a esta fase de trabajo de la que hablas, en la que es tú, bueno, tú y tu unidad cercana, de hecho, construyeron una red, y que la razón por la cual, o con la cual tú te acercas con esta iniciativa, en este caso a la Secretaría de Turismo, es porque tú ya habías creado una gran red de no sé cuántos artistas, que ya en sí misma era un motor de movilidad, de movilidad, entonces esa experiencia creo que será muy importante que nos compartas, a continuación, nada más déjame, pasamos, continuamos como con la ronda, y si alguien cree que se hila de buena manera con lo que acaba de decir René, levante la mano y le doy la palabra, y si no, pues elegimos de manera arbitraria. Por lo cual me encantaría escuchar la experiencia de Eblen, Eblen, platícanos un poquito de, desde tu propio universo artístico, cómo ves, cómo miras y cómo es la realidad desde tu perspectiva. Bueno, muchas gracias Tareke, gracias a la invitación en Artes para estar en este encuentro, gracias a los compañeros que, bueno, pues se ven de trayectoria importante, Juan Pablo, si lo, tengo el gusto de conocerlo, ¿me oyen bien? ¿Sí? Creo que si puedes hablar un poquito más fuerte, sería bueno para, sí, gracias. estamos aquí, pues mi experiencia, pues como músico, bueno, hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que mencionar, pues como todo, es una carrera que tiene altas y bajas, movilidad, que es lo que, el primer tema, sí, yo creo que cualquier artista, pues tiene, tiene desde que empieza a hacer música, tiene ganas de salir del país, es algo muy natural, todos queremos salir, a tocar fuera, a pasear, es una necesidad que se nos da, a mí se me dio desde muy chavos, tenía 13, 14 años, dije, yo quiero viajar, yo quiero salir, quiero ser músico, y lo he cumplido, eso es lo que, lo que mejor me ha tratado en la vida, de poder tener una propuesta, que después hablaremos cómo se hace una propuesta, en el tema 3, que dices, cómo ser mexicano, pero bueno, esa es otra cosa, y sí, bueno, he tenido la fortuna, de poder estar en esos festivales, tanto en la ciudad de México, en el país, como fuera de México, ¿cómo le he hecho? Pues bueno, hay muchas maneras, primero, tuve la fortuna, de acercarme a relaciones exteriores, en los 90, o ellos me llamaron, y empecé a hacer giras, por Costa Rica, a Nicaragua, primero, entonces, te van mandando poco a poco, no es así, que luego lo te mandan a París, tienes su, tienes su encanto, que primero tienes que hacer, pues, pues, chamba, ¿no? ¿sí? Y después ya puedes ir a Europalia, o puedes ir a Sevilla, o Lisboa, Washington, y es un trabajo con la, con la Secretaría, que, que, pues son muy profesionales, en esto, son muy, muy serios, apoyan muy bien, y te vinculas con la, con la, con la embajada, y vas a festivales, ese es el caso de, con el gobierno mexicano, los festivales, los otros, los que no vas con el gobierno mexicano, o si son un poquito, un poquito más complicados, porque, eh, generalmente, un festival europeo, canadiense, gringo, busca cosas que nosotros no estamos acostumbrados, o sea, aquí, el mercado mexicano, eh, le gusta una cosa, pero, estamos como, como que no sabemos qué es lo que quieren los europeos, o qué quieren los, 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 los americanos, o los canadienses, y eso es un poquito de, eh, difícil de adivinar, ¿sí? Uno manda una propuesta que piensa que es maravillosa, que funciona muy bien en México, pero que fuera, no, 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 no les agrada, no hay manera de que les agrade eso, esa experiencia, la de tener todos, los compañeros, y, eh, no es fácil, eh, y sobre todo con, 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 con festivales de mucho prestigio, por ejemplo, Montreal, que el festival de Montreal, pues está como en chino, no es algo tan, tan, tan sencillo de, 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 de poder, este, llevar a cabo, porque ya hay muchas propuestas, ¿sí? Y dicen, bueno, no son los festivales que, que nos corresponden, igual uno es un gran virtuoso, y puede ir a, a, a Montreal, y tocar jazz, junto a Padme Fini, o con, bueno, se puede, se puede dar el, el, el caso, pero, eh, generalmente, son festivales que tienen, eh, eh, propuestas, como decía René, alternativas, ¿sí? Como, como las, como el festival de, 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 en Canadá, que está buscando otras cosas, ¿no? Las cosas arriba, no están buscando a Lila Dance, ¿sí? De entrada, que es nuestra, nuestra, nuestra cuestión, que todos los festivales quieren, porque les deja dinero, porque les deja una posición, eh, que agimos a Lila, que van a llevar a, a René, o van a llevar a, a Juan Pablo, a Eblen Macari, pero bueno, son nombres que no suenan tanto fuera de, de México, y eso hay que contemplarlo, que los festivales, muchas veces están buscando diferentes propuestas, muy independiente de nuestra calidad, o sea, calidad ya la tiene todo el mundo, es lo básico para, para, para tocar, todos son buenos, ya nadie tiene un, un nivel regular, sino, eso es lo de menos, tocar bien, ya es como, como, como elemental, si, no, no, no hay problema, todos los que estamos acá, estoy seguro que tienen, hay un nivel alto, si, de ahí hay que empezar, si, y hay que empezar, pues, desde que, de, de, de tener la suerte, de que Portugal te quiere, pero tal vez Portugal te dice, no, no, eso no, eso no me parece, porque ha pasado, no, como, eh, primero decir, bueno, como traigo un señor que se llama Eblen Macari, que raro nombre, ese es mexicano, trae un percusista ára, a ver, dicen, pues, ¿qué está pasando acá? Dice, nosotros queremos el charro, queremos el trío, cuando fuimos a una gira por Estados Unidos, Eblen Macari trío, se presentó una señora y dice, oiga, esto es un fraude, porque yo esperaba un trío, yo pensaba, yo pensaba que iban a tocar música de los Panchos, dice, ¿qué está, qué pasa aquí? dice, pues, no, 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 no hay, no entiendo cómo ustedes pueden traer, no, son mexicanos, vea, si usted es señor, le digo, no, si soy mexicano, no, eso, la señora estaba muy enojada, y como eso es, es, es lo que hay que batallar en el mundo, somos un, un país multicultural, pero, pero para afuera no lo entienden, se entiende que, que la propuesta tiene que ser Diego Rivera, Frida, El Charro, Tequila, y con eso hay que batallar mucho, 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 y por aquí, hemos experimentado eso, ¿sí? Que no puedes traer unos procesadores, pues, ¿cómo guitarra procesada? Ustedes, ustedes charmos, ¿sí? Y ese es el primer problema que tenemos para, para afuera, sino el, la propuesta debe ser, sin embargo, aquí tengo la propuesta original, sino ¿cómo vamos a salir? ¿sí? Vamos a tocar Son Jarocho, pues yo llevo a Mono Blanco, no hay problema, sí, es maravilloso, o llevo a Son de Madera, o el grupo de Quetzal, está bien, entonces, esto es complicado, hay que tener una propuesta original, y pelear con esa propuesta, hay que tratar de, de, de imponer lo que nos gusta, ¿sí? Porque, pues sí, lo más fácil es llevar al, al esboclórico, es llevar a los, a los, a los mariachis, que no tengo nada, es maravilloso, pero esa posición hay que cambiar, en México, ¿sí? Ahora, sí, llevar jazz a Nueva York, pues es un poquito raro, porque, pues ahí hay muchos, y están, tocan en los, en los bares, ¿sí? Pues, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer? Por un lado, presentarnos como, como Frida Kahlo, pues es raro también, no, no es, no es, no es, en México es complicado, es, es diverso, pero, llevar jazz, como toca, los, los, ¿cómo se llama? Los, los, este, la, la música, los estándares, pues también como que no es muy, muy obvio, entonces hay que buscar esa, esa media, y lo han encontrado los brasileños, lo han encontrado los cubanos, y saben cómo, cómo caminar, siempre hay un toque cubano, siempre hay un toque brasileño, México estamos en ese proceso, ¿sí? Realmente, yo me voy a concierto, y hago una jarana, porque es el instrumento que, 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 este, sí, perdón, se ha hecho un esfuerzo en este encuentro de Nartes, por, por dar herramientas a quienes están buscando todavía la movilidad, como un proyecto que inicia en ese sentido, ¿no? Que es, y términos como, conceptos como el de narrativa, ha sido particularmente importante, se está haciendo un esfuerzo, por parte de Nartes, para que, la comunidad que busca movilidad, se familiarice con el, con eso, ¿cuál es la narrativa mía como artista? y cuál es la narrativa de los festivales, para encontrar en qué espacios yo, si la narrativa de un festival es música comunitaria, y yo sé que el Son Jarocho es, es de entrada una comunidad que suena, y entonces tengo algo que decir dentro de esa narrativa, y me alineo por ahí. Si mi narrativa es, si la narrativa del festival y la mía coinciden en que son nuevas experimentaciones de identidad, entonces, narrativa, ubicar la propia, y ubicar la de esos puntos a donde yo me quiero dirigir, es una manera de buscar comunidad. Lo planteo para que podamos como continuar este, como quizá este, más adelante con ese tema, porque ha sido algo como un hilo conductor. Juan Pablo, por favor, platícanos un poquito acerca de tu vastisísima experiencia también, por favor. Muy buenas tardes. Ya había saludado a todo el panel, saludo a todos los que están conectados, felicitándolos, felicitándolas por, por ser parte de este, de esta beca, de este apoyo de En Artes, varios de nosotros, desconozco si los demás aquí han participado de En Artes, yo he participado dos, tres veces, y guardo muy gratas experiencias, dado que a lo largo de mi trayectoria, digamos, yo me dediqué a la música también desde muy chico, y como a los 15 años empecé a hacer mis propias canciones, empecé a presentarme en diferentes foros, sobre todo de donde vengo, allá en Naucalpan, que en realidad había muy pocos foros, eran algunos maestros que abrían el espacio para que, pues, los demás pudiéramos ahí presentar lo que hacíamos, y después empecé a participar, dado que mi primer proyecto, o con lo que empecé fue guitarra y voz, pues empecé a trabajar mucho en circuitos de cantautores, para estos circuitos de cantautores, fue muy importante un encuentro de roleros, que organizó Francisco Barrios el Mastuerzo, Delgadillo, Rodrigo Solís, Mauricio Díaz el Hueso, Leticia Servín, etcétera, y ahí pude conocer a un amplio grupo de cantautores, y comencé un, pues, esta movilidad nacional a partir de, pues, los contactos que teníamos entre todos, se hizo una gran red de lugares, de donde veníamos los que cantábamos, y de foros, ¿no? Posteriormente hice un trabajo con piano y voz, en donde invité a Fernando Vigueras en la guitarra, y Francisco Bringas en la tabla, y ahí empecé a salirme un poquito de este, a mí me gustaba mucho, pues, no sé, la música que hacía la SM, etcétera, entonces empecé a intentar buscar también por ahí, como una necesidad de personal, de creación, todo esto me llevó a, y voy a llegar a mi punto, a grabar el disco de La Gruta de Baba, que es un disco de mucha experimentación vocal, después de haber estudiado en diferentes lados, tener encuentros con diferentes cantantes de México y el mundo, a donde, pues, yo me acerqué vía correo electrónico, para ver si podía entrar en contacto con ellos, realicé un trabajo de experimentación vocal, en donde también incluí parte de una música, que siento muy profundamente, que es el canto cardenche, ahorita abordaremos eso en alguno de los siguientes puntos, supongo, e hice este disco de música experimental, y dos canciones cardenches, lo que pensé que si ya de por sí con lo de los cantautores, cuando empecé a tocar el piano, y al no haber tantos foros, donde se podía tocar el piano, y donde querían mi otro proyecto, y no este nuevo, entonces, con La Gruta de Baba dije, pues, se acabó mi carrera artística, porque tengo mucha necesidad de hacer este proyecto, y lo voy a llevar a cabo, porque finalmente creo que eso es lo que hacemos los artistas, a través de los impulsos, o a través de las necesidades emocionales, sentimentales, pues vamos generando nuevos proyectos, La Gruta de Baba respondía a esta necesidad de trabajar exclusivamente con mi voz, y resultó un proyecto que en realidad empezó a abrir muchas puertas, una de las primeras fue en Artes, postulé, tuve cabida dentro del festival, fui seleccionado, y en el festival vino una persona muy importante, que es Benjamin Topkin, que yo lo conocía como músico, con un proyecto de Brasil que tenía increíble, y estaba aquí también Claudia Norman, estaba Ángel Ancona, varios personajes de la vida cultural nacional e internacional, posteriormente, Benjamin me invitó a Brasil a un mercado de música, un mercado cultural, y digamos que ese fue el comienzo de mis giras internacionales, el detonante fue digamos en Artes, y las invitaciones que recibí a partir del festival, de ahí pude contactar a otros proyectos en Brasil, con esta invitación, con Japón, con Corea, después nació un grupo, el 4 Minimal, con el que seguimos adelante, estamos sacando nuestro segundo disco, la invitación de México, a ser partícipe de la Expo Shanghai en 2010, me dio la posibilidad de hablar a mis contactos en Asia, y pues hacer una gira en Asia, y fue el comienzo en realidad de una serie de giras que he estado realizando en Japón, Corea y algunos otros lugares en Asia, como Malasia y Alemania, Nicola Rivalet es mi representante francés allá en Japón, y con él puedo mover como la cuestión en Asia, digamos, en Europa no ha sido tan fácil, sin embargo, pude entrar en contacto en 2010, 2011, gracias a este proyecto con Cabezas de Cera, hicimos un proyecto muy hermoso con Silvia Pérez Cruz, que después se convirtió en la Silvia Pérez Cruz, una cantante extraordinaria, extraordinario músico, muy talentosa, ella está allá en Cataluña, y con el productor y cantautor Raúl Fernández Refri, eso también empezó a abrir puertas en Europa, pero no fue sino hasta la conexión con Joe Eijinger, que pude abrir las puertas en otros lugares como Austria, en donde he hecho varias residencias artísticas, y he podido colaborar con mis creaciones, con músicos del lugar. Parte importante fue en artes, parte importante los apoyos que hemos pedido a Ibermúsica, a relaciones exteriores, también en algún momento eran los que por donde se daban estos apoyos, después con el FONCA también, en fin, empezar a abrir estos espacios a través de cartas invitación, a través de los propios recursos que iba guardando, guardando el propio proyecto de Juan Pablo Villa, digamos, donde también me hacía acompañar mucho de Arturo López Pío, con su cine a mano, con el que hice giras en América, y en Asia, y en Europa también. Y bueno, básicamente, ha sido una cuestión importante de las relaciones públicas, que se hacen en cada uno de los festivales, en los que participo, es decir, llevar todos los papeles listos, para entregar a todos los invitados a esos festivales, que se interesan en tu trabajo. Soy un poco desordenado, en cuanto a redes sociales y demás, pero ha sido muy importante, poder llevar el material, uno de los materiales más importantes, que tenemos, y sigue actual, es el disco. Ahora los discos, bueno, pues digitalmente existen, y nos pueden dejar, digamos, una derrama económica, mucho mejor a los artistas, pero el disco físico, ha sido como la carta de presentación, con estas personas, más tu carpeta, tu pequeña carpeta, que puedas ir entregando. Y, pues básicamente, ha sido esa mi, como la manera, en que me he podido mover, a nivel internacional, es decir, en cada uno de los puntos, ser como muy atento, en saber a quién entregar carpetas, y dar seguimiento a ello. Digamos que, ahí podría terminar esta parte, ya Tareke, muchas gracias. Por supuesto que, claro, esas son las preguntas constantes, que se hace un artista, cuando asiste a una oportunidad, o a un encuentro, como por ejemplo, el de Nartes, o tantos otros, o los mismos festivales, cuando ya logras ir a uno, que tienen que ver con, a quién dirigirse, y de qué manera. Y fíjate, nuevamente, el encontrar tu comunidad, dónde está la gente, que es un poco como tú, o que es como tú, en cierto sentido, o que le interesa, un aspecto de la cultura, y de la vida, de una manera similar a la tuya. Muchos de nosotros empezamos, a hacer ese trabajo, en una época, en la que tenías que enviar, un cassette, por correo, y entonces se tardaba, quizá un par de semanas, en llegar, ahora es un WhatsApp, y en un WhatsApp, ya llegó la rola, y tu demo, a cualquier parte del mundo. Antes no, antes era, a ver que llegar el cassette, se almacenara, en un archivo, probablemente, esa persona lo viera, era importante, cómo era la etiqueta, del cassette, no sé, a todos estos medios, y ahora, en este entorno nuevo, este, incluso genera nuevas dificultades, la rapidez, con la que se pueden generar, nuevas comunidades. Sin embargo, como tú bien dices, Juan Pablo, de qué manera encuentro, a quién sí darle, o a quién no darle, mi demo, muchos, muchos de nosotros, nos acercamos, a los festivales, o a los encuentros, donde vemos oportunidad, de movilidad, y a lo mejor, pensamos que si imprimimos, 200 discos, va a ser mejor, que si imprimimos 10, porque la posibilidad, o estadísticamente, se eleva nuestras posibilidades, de movilidad, y si imprimimos, 2000 discos, sin duda, que va a ser mejor, cuando en realidad, a lo mejor, lo que necesitamos, son tres, y darle nuestra tarjeta, a dos personas, pero que, su narrativa, y que su impulso, y sus necesidades, se empatan, con las de uno, es, ese punto, es uno de los, de los factores, fundamentales, que tenemos, que detenernos, a pensar, en un momento dado, para construir redes, y comunidad, porque esto, es lo que está detrás, de las posibilidades, de movilidad, de todos los que, la hemos logrado, de alguna manera, o la suerte, y te descubren, así por internet, y entonces, te quieren llevar, y pagarte el boleto, e irte, lo cual, ocurre, hoy día, este, o, generas comunidad, y eso, puede tener, un impulso, más, este, más longevo, lo cual, directamente, me lleva, al ejemplo, de caso, de César, César, platícanos un poquito, porque, creo que la palabra comunidad, en tu caso, todavía es mucho, no porque en los demás, no sea significativa, pero aquí, en el son jarocho, particularmente, creo que si tiene, un tono particular, cuéntanos un poquito, también, de tu experiencia, por favor. Sí, gracias, buenas tardes, este, pues, sí, con todo respeto, siempre, cualquier, este, expresión, que esté saliendo, de este panel, y, y, bueno, movilidad, movilidad, es, para mí, también, flexibilidad, ¿no? Porque, crecer, artísticamente, dentro de un ámbito, tradicional, pues, trae unas ataduras, brutales, y hace rato, escuchando a Blaine, también, este, cuando, toca son jarocho, en Estados Unidos, resulta que quieren, un tipo de son jarocho, que es aún más, este, representativo, quizá, en lo que es la estampita, folclórica mexicana, entonces, yo no tengo eso, mis letras, y la música, también, han sido modificadas, de lo que aprendí, como tradicional, entonces, ¿para qué? para satisfacer, esa parte artística, personal, me encanta el son jarocho, pero quiero cantarle, a Black Lives Matter, quiero cantarle, a la inmigración, quiero cantarle, al gentrification, quiero cantarle, a la mala dieta, que llevamos, quiero cantarle, a la cuarentena, al COVID, entonces, pero, ¿qué voy a usar? No voy a cantar, música que no sé, voy a cantar, la música que me apasiona, y que sé cantar, bien, bien, entonces, hago, un canelo, una iguana, un, bueno, hago un son jarocho, y esa es la flexibilidad, que me hace sentir, bastante, actualizado, y eso es a lo que, a lo que le he tirado, ahora, hablando de movilidad, del, 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 mi persona, estoy en Los Ángeles, California, vengo de Veracruz, pasé por la Ciudad de México, este, mi familia, viene de un lugar, que se llama, Tlalisco, en Veracruz, son los llanos, ahí al sur, Piñeros, principalmente, este, ellos, ellos, mi abuela, fue la primera, que se movió, al puerto de Veracruz, donde era la primera zona, urbana, con mayores oportunidades, y ahí, la historia, más o menos, paralela, con la de mi madre, entonces, en mi familia, hay movilidad, y luego, también, este, escuchando, los testimonios, de nuestros compañeros, aquí en el panel, pues, claro, traemos esta, esta movilidad, la cual hay que reconocer, y hay que, hay que, tener conciencia plena, de, ok, que rol estoy jugando, de que se trata de mi vida, no, voy para donde me mueva el viento, o para, o para, para donde me muevo, y esta es otra parte de la movilidad, es, me movió a Los Ángeles, la fama, pues, aquí está Hollywood, aquí están, cerca los Grammys, los grandes estudios, o el Hollywood Ball, o me movió el dinero, porque aquí, pues, pagan más, y cuando venía con Mono Blanco, pues, nuestro dinero, era mucho más, este, jugoso, cuando regresábamos a México, te mueve el ego, por poner ahí que, ah, pues miren, ya me gané un Grammy, y toqué en el Hollywood Ball, ajá, y, o, o qué te mueve, ¿no? Te mueve tu arte misma, te mueve la comunidad, en mi caso, les comento aquí, lo que hizo que me quedara, fue, el amor, conocí a mi ahora esposa, y bueno, esta historia se repite, entonces, si aquí hay becarios, que se van al extranjero, puede que en unos meses, ya me escriban, oigan, pues, ¿qué crees? Te escuché y si es cierto, ¿no? Es natural, es parte del ser humano, entonces, este, pero va acompañado de otros elementos, ¿no? Para mí valía la pena quedarse en Los Ángeles, en ese tiempo, tengo 16 años ya, de radicar aquí, en ese tiempo, la movilidad en el mundo, era mucho más fácil, menos cara, el boleto del avión, yo le, me acuerdo decirle a mi abuelita, abuelita, si usted un día me extraña, yo, ella, este, vendía mole los domingos, y vendía, y durante la semana, vendía empanadas, picadas, todos los antojitos, jarochos, ¿no? Y, pero en la mañana, y yo le dije, usted me extraña un viernes, y el domingo yo estoy comiendo mole con usted, ¿no? Que es obvio, el mole con el que crecí, que me encanta, entonces, había una movilidad en el mundo brutal, ¿no? Con Monoblanco, salir cada fin de semana, tocar a cualquier lugar del estado de México, perdón, y también salir al extranjero, en el extranjero, andar, pero nos llegó el COVID, y esto, pues, nos inmovilizó a todos, previo al COVID, antes de ponerme dramático, este, yo había frenado esa movilidad, me hice papá, quise, pues, atender la vida de papá en casa, y entonces, me valí de los medios electrónicos, de las redes sociales, y de esto les platico 10 años, ¿eh? Más de 10 años, 12 años, entonces, poco a poco frené, frené mis proyectos, dejé de salir con Quetzal, hice un proyecto para tocar aquí localmente, empecé a dar más clases en escuelas, en centros culturales, hace 5 años, en universidad, un poquito más, y de ahí la prisión que mencionaste en la biografía que mandé, entonces, empecé a involucrarme mucho en estos centros de estudio, en donde también recoges mucha información que te inspira, que te, que te nutre, y, y bueno, frené esa movilidad física, pero no, 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 no me quedé parado, ¿no? Realmente, este, sigo sacando discos, sigo saliendo, ¿no? Tenía un representante, para aquí, para Estados Unidos, entonces, estuve yendo a muchos festivales de folk, que es en donde encajo, eso es una, una maldición también, de repente, este, encajas en un, en un número de, una talla, y de ahí no sales, ¿no? O sea, y salir cuesta muchísimo, entonces, sí, te tienes que hablar de redes, de quizá un disco nuevo, pero bueno, esa es una historia de, de, de cómo jugamos con la movilidad, y después, una es física, otra es artística, y todo el tiempo vas como, como queso de Oaxaca, ¿no? El queso de hebra, vas ahí, haciendo una hebra, y otra hebra, y otra hebra, y que la bola se haga más grande, al final, vas obteniendo de todo ello, una, una información, una, pues, experiencia de vida, que, que te hace más, más, este, maduro, y, y eventualmente, te vas topando con retos de la economía, de lo que tiene que ver con el negocio, yo le recomendaría, si hay jóvenes aquí, o no tan jóvenes, que le metan un poquito de, de, de atención a la parte de la economía, finanzas, administración, negocios, ¿no? Hablaba de los discos, hablabas de que si nomás imprimes tres, ajá, ¿a quién le vas a dar esos tres discos? ¿Cuánto tiempo tienes para hablar? ¿Cómo te le vas a presentar a esa persona? ¿Dónde? ¿Qué lenguaje usar? Todas esas cosas es, son tan, eh, cruciales en nuestras carreras, porque decidimos de hacer de nuestra arte, nuestra pasión, aquello que yo, en mi caso, a los 13 años, como, Blen, este, también yo dije, bueno, yo quisiera salir, y estaba Monoblanco ahí saliendo de giras, giras con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que después me tocó a mí mandar el cassette en el sobre, y hacer el fax, y las fotocopias, y todo ese asunto, este, para, para, y, y afortunadamente le eché ganas en, en tocar bien, ¿no? Hay que tocar bien, cantar bien, para que te, te puedas mover en los escenarios, y, y muy joven empecé a salir con Monoblanco, entonces, eh, eso fue, pues, para mí un, un inicio del, del ambiente artístico, que no tenía que ver con, con agarrar la jaranita, y cantar, y tocar, ¿no? O sea, era, era la parte administrativa que, nos cuesta mucho trabajo a los artistas, ¿no? De entrada, el cuánto cobras, ¿no? ¿Cuánto me cobras por tal tocada? Bueno, pues, ya después uno se pone más, este, pues, profesional, ¿no? Es decir, te cuesta tanto, ¿no? Y empiezas a hacer esta, entras en negociaciones y todo ello. Entonces, bueno, para mantenerme dentro del mundo, del tema de la movilidad, este, es, es muy variada, vienen para mi gusto en diferentes capas, uno como persona, tiene que permitirse esto, y ahora, y ahora, en tiempos de pandemia, ahora sí, pues, existe movilidad, ¿no? No podemos quedarnos, yo, desde que empezó esto, hace ocho meses, me dediqué a desarrollar una plataforma, y a ofrecérsela a mi comunidad del Sonjar 8, que es así, está, pues, mucho en México, Estados Unidos, y algunos países más en el mundo, incluyendo Japón y, este, y, y en Europa, unos cuantos países, este, pues, ofrecer este canal, en donde, veis, voy, empecé a dar clases, por eso les dejé el pizarrón ese, que es con el que me pongo, algunas noches a dar clases, otras tengo invitados, compartimos información, entonces, y aquí, en este mismo lugar, quito todo eso, y, pues, aquí hago un concierto desde casa, ¿no? con mi esposa nada más, el grupo no nos estamos juntando, así que, este, y sigo enviando, este, propuestas para algunas becas, propuestas para algún, este, festival online, y, y bueno, estoy aquí por eso, ¿no? Alguien tuvo que dar conmigo, porque ando por ahí haciendo ruido, y dijeron, oye, hay este foro, participarías, y, y estoy en, en la misma silla a la que llego cada día, pero ahora estoy transmitiendo con, con ustedes, conociendo gente súper talentosa, y compartiendo esto con, con jóvenes, este, o gente que quiere seguirse moviendo. Muchas gracias, César, en muchas ocasiones hemos escuchado, ideas de, con respecto a la movilidad, que cruzan todos los estratos, del ser, ¿no? del ser artista, y del, de incluso, de la existencia misma, ¿no? Hay quien ha hablado también, de que la movilidad, simplemente no es algo que nosotros tengamos que, eh, generar, en el sentido, como desde la voluntad, como algo que creamos los seres humanos, desde cero, sino que simplemente, la movilidad está, es el cuerpo mismo, de nuestro mismo quehacer, este, si no fuera porque existe esta movilidad, y los seres humanos, por más fronteras que nos pongamos, no podemos sino, este, continuar moviéndonos, no existiría ninguna de nuestros quehaceres musicales, ¿no? Este, desde las influencias libanesas, de, por lo menos dos de nosotros aquí, el son jarocho es movilidad pura, forzada, esclavizada, colonizada, luego liberada, y luego está hecha de, de flujos de, de ríos, que en sí mismos son, son el sonido de esa movilidad cultural, y está también la movilidad social, César, que tú mencionas, ¿de qué manera nosotros podemos potenciar, potenciar la fuerza de esa movilidad cultural y artística, para que también, en una mejor calidad de vida, para que también se, no sé si era pregunta, de esta necesidad, pensamos, tendemos, o los artistas quizás, ¿no? Este, a pensar que hay que volverse como una especie de especialista, en negocios, y aprender la administración, y, y eso es verdad, pero creo que, o hemos hablado aquí, que hay que entenderlo, de una manera que también sea, en nuestros propios términos, y por eso, pensar en interés común, y en comunidad, es algo que nos es mucho más fácil, ¿qué puede ser más poderoso, para uno como artista, en un lugar del mundo, que encontrar a alguien, apasionado por las mismas cosas, en otro lugar del mundo, para generar movilidad? Si tú encuentras un colega, una colega, que está obsesionada, con tus propios temas, en Senegal, y, y la obsesión, es lo suficientemente, profunda, este, ¿qué más fuerza, quieres, de tu parte, que esa, para lograr, hacer suceder, una movilidad? Eso es en un caso, totalmente, donde la voluntad, es la que juega, el papel principal, ¿no? Porque, por supuesto, que sabemos que además, nosotros en México, para pensar la movilidad, tenemos que saber, que vivimos en uno de los lugares, con las mayores crisis humanitarias, en materia de movilidad, del planeta, que es, por supuesto, el corredor migratorio, Centroamérica, Norteamérica, que mueve, una cantidad de gente, solo superada, por un par de zonas más, en el mundo, con todas las consecuencias terribles, y en ese río, de la misma manera, que se formó el solo jarocho, se están formando, las nuevas músicas, también, ¿no? A pesar de las circunstancias, pero siempre acompañada, de las necesidades comunes, entonces, las necesidades comunes, es algo que los artistas, podemos comprender muy bien, es algo que podemos expresar, muy bien, y sumarnos a las vocaciones, de algunos, de otros proyectos artísticos, es lo que nosotros tenemos, como opción, para generar movilidad, ¿no? Y en el camino, y ya fuerza, error, vas aprendiendo, cómo administrarte, cuánto cobrar, cómo intercambiar, qué valor darle, a todo esto, y hay muchísimas herramientas, que César, si tú nos puedes dar, decir, mira, este tutorial, está buenísimo, adelante, compártenos, o sea, todas las herramientas, que podamos dejarles, aquí a nuestros compañeros, y compañeras de, este, creadores, este, van a ser de utilidad, pero, si lo fundamental, no está, que es un interés en común, entonces, la movilidad, que nosotros buscamos, es difícil, que se dé, desde nuestra parte, quizá, me atrevería a suponer, nos gustaría abordar, continuando con el mismo tema, porque, muchas veces, una de las necesidades, más grandes, que tiene, la gran mayoría, de los esfuerzos culturales, y, y festivales, etcétera, la digo la gran mayoría, porque, es simplemente estadístico, que, es el descentralizar, no es lo mismo, el objetivo de un festival, que se encuentre, en una urbe, como la misma Ciudad de México, que por concentración, va a tener, tres millones de personas, de público, al esfuerzo, que realiza, un festival, en alguna otra parte, de la ciudad, del país, donde, no exista, ni la cantidad de gente, ni las circunstancias, entonces, la movilidad, o una de las razones, de existir, de la movilidad, es, descentralizar, descentralizar, el saber, descentralizar recursos, descentralizar, la presencia del arte, con todo lo que viene, pueden continuar, hablando de su experiencia, de movilidad, pero ahora, de qué manera, o qué rol, ha jugado, las grandes centralizaciones, de la cultura, y el arte, en sus vidas, y de qué manera, se ha relacionado, su propia movilidad, con eso, René, estás bien, tienes ahí, ya, resuelto tu, tu, perfecto, cuéntanos un poquito, y René, sé que tienes también, un video, que en algún momento, nos querrás presentar, tú, dinos, en qué momento, para que el equipo técnico, de aquí, de aquí, lo pueda, lo pueda, saber, y, este, y ahorita, yo investigo, a ver si ya están listos, para presentar, pero platícanos, perfecto, bueno, pues, me gustaría, como antes de pasar, a este, a este tema, de descentralizar, que un poco va, de la mano, como hablar, de la importancia, de crear esta red, ¿no? De cómo nos relacionamos, lo que decían, de estas relaciones públicas, cómo me vendo, cómo me promuevo, cómo amplío esta red, o sea, yo me he enfocado mucho, antes de llegar a, a esta oficina de turismo musical, con el gobierno, que estoy muy emocionada, pues, estuve como generando una red, ¿no? Generando alianzas, generando intercambio de trabajo, también, este intercambio, es también con gente, que hace diferente tipo de cosas, diferente tipo de artes, administración, también, gente que hace gestión, de, de diferentes, tipos, ¿no? O sea, como que ha sido muy, muy, muy importante para mí, yo creo que fundamental, y base en mi carrera, y en mi camino, el hacer equipo, ¿no? Encontrar, encontrar vías y formas de intercambio, no siempre estar en un lugar, en donde puedo contratar a gente, para que trabaje conmigo, o para mí, en algo que necesito, ha sido muy importante, para mí habilitar, estas formas de intercambio, habilitar redes, redes con manifestos, con objetivos, conjuntos, con acuerdos, con, con compromiso, también, como sobre todo, en este tema de difusión, y todo, que lo que queremos, es como salir al mundo, y la red esta, que, pues, tú conoces muy bien, Tarek, que se llama Muy Collective, porque lo pueden seguir, para que vean la gente, con la que trabajamos, y hay, o sea, hay, hay como muchos objetivos, en común, y hay, pues, hay mucho compromiso, ¿no?, entre unos y otros, y yo creo que lograr una red, que, dígame. No, no, termina tu idea, y yo, yo estoy, te voy a pasar algunos de los comentarios, que me están haciendo en línea, que son para ti, pero termina tu idea. Ok, perfecto, entonces, o sea, sí es como muy importante, generar este compromiso, ¿no?, que tenga, poner un objetivo en común, y ir juntos, atrás de eso, trabajando en equipo, con, con un nivel, chido, ¿no? Y vuelvo, como ahorita muchas cosas que están diciendo, antes de que me digas estas cosas, que algo que se me hace muy importante, dentro del desarrollo de nuestras carreras, como, como artistas, como músicos, desde diferentes ámbitos, porque hay como, muchos, muchos tipos de carreras, ¿no? Pero algo que se me hizo, que se hizo como muy evidente, en este tema como de descentralizar, para salir al mundo, que se hizo muy evidente con COVID, es que no estamos preparados, para las nuevas tecnologías, y ya llevamos mucho tiempo con ellas, ¿no? Llevamos mucho tiempo, con un chorro de recursos, que nos ayudan a, a promover y vender nuestro trabajo, de alguna manera, y llegó COVID, y nadie está listo para eso, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es algo que tienen, pues muy claro, desde hace mucho tiempo, como la importancia de las nuevas tecnologías, del marketing, y de la comunicación, y yo creo que es algo como, un ejercicio muy importante, que hay que empezar a hacer ahora, ¿no? En este ejercicio de profesionalización, y de actualizarnos, para tener una carrera, que no nada más, nos permita movernos, sino que también nos permita, tener una estabilidad económica, o sea, tenemos que volvernos, de alguna manera, el do it yourself, para, pues para, para hacer un producto, y una microempresa, con más, con más, con más recursos, pero también con más habilidades, ¿no? Que hay que desarrollar, desde, desde, empezando por la calidad de nuestro producto, de qué es lo que estamos generando, cómo, y hablo de calidad audiovisual, ¿no? No nada más de, de audio, sino también tener, una buena imagen, tener buena generación de, de videos, buenas fotos, o sea, hablando de comunicación, yo creo que en esta nueva normalidad, va a ser lo más importante, o sea, tener de verdad, una buena comunicación, porque está padre, hacer alianzas, con gente que te pone en un lugar, o que te lleva, o ya sea gobierno, o alguien que vaya, y te ponga, pero si tú no sabes, aprovechar, esos impulsos, y estar en esos lugares, para poder cacarear el huevo, o de alguna manera, darle seguimiento, pues, el avance, es, es, es poco, es corto, ¿no? Y se generan a lo mejor, relaciones, de por vida, en las que te pueden ir apoyando, y te pueden ir moviendo, pero nada como responsabilizarte, por tu propia empresa, y por generar una buena estrategia, de comunicación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con los artistas, que apoyamos, que a lo mejor, después de que me hagas las preguntas, podemos ver este video, nosotros, buscamos eso, de calidad, de música, y audiovisual, originalidad, originalidad, ¿no? que tenga con cierta fuerza, y que si haya una visión, o un camino, que se vea que hay una estrategia de crecimiento, ¿no? Eso es, hasta cierto punto, ¿no? Es lo que hacían las disqueras antes, pero ahora tenemos nosotros que pensarlo así, es de mi opinión. Ya. Qué importante lo que dice René, y en relación con lo que César también dice, y que celebra con nuestros nuevos lenguajes, este, yo he visto pocas redes, como la tuya, en la cual, creo que existen, claro, casos históricos, pero que son multidisciplinarias, porque de repente, y bueno, últimamente hablan de un tipo de comunidad, en el colectivo Moy, que conozco, desde hace, que tengo el gusto de conocer desde algunos años, tú puedes, y esto es una idea, que muchas situaciones nuevas, son como, se les da como de manera muy natural, aparentemente pareciera que, que tienen una tendencia a trabajar en equipo, un poco más, más natural que, a lo mejor uno que creció en otra época, eso es una idea que ya discutiremos en otro momento, pero, el, 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 sí, por esta crítica a los millennials, y no sé qué, la verdad es que estos términos, a mí me parece que no hay que tener mucho cuidado, al utilizarlos, porque son imposiciones, pero, este, este trabajo en equipo, eh, es fundamental, en el muy colectivo, poner un ejemplo, si alguien, saca una rola nueva, convocar a los colegas, que hacen video, y entonces, los, otros colegas, que se le vengan a hacer, la gestación de derechos de autor, entonces, le entran, y se suman al proyecto, y otros colegas, que son, y todo el mundo, es parte del mismo colectivo, de la misma comunidad, de las mismas fiestas, de los mismos noviazgos, de los mismos ligues, de las mismas borracheras, porque de todo eso, se conforma una comunidad, y entonces, no hay una comunidad, eh, homogénea, que se ve paralizada, y eso es descentralización, también, se descentraliza, el rol del creador, que todo lo hace, todo lo dirige, y, y hay entidades, que saben de administración, y hay, este, participantes, que saben, de video, y otros que saben de joyería, y otros que saben de ropa, o de, o de moda, y de diseño, y entonces, entre todos, hacen una sola cosa, así hemos ido creando nuestras comunidades, este, me atrevo a darte la palabra, Eblen, para que nos platiques, de qué manera, porque tú eres producto, también, de una comunidad, me imagino. Hola, ¿qué bien? Perdón, es que me está preguntando, sorry, sorry. Y ahora, perdón, y en un momento, cuando esté listo aquí, técnico, la presentación del video, René, vamos a poner, ¿sale? Perfecto. Un momentito. A ver, ¿me oís bien? ¿Me oí bien por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Me dijiste, soy producto de qué, no, y lo último. Ah, es decir, estamos hablando, nada más te pimponé, este, que todos somos producto de una comunidad. Ok, sí. Es decir, detrás de nuestra movilidad, hay una serie de actores que también hay que descentralizar nuestra visión acerca de quienes han generado nuestra propia movilidad. No hemos sido nosotros como un individuo aislado. Está nuestra pareja, está nuestra familia, están, o sea, hay un montón de componentes que están detrás de esta movilidad. Y en nuevos modelos de movilidad hacia el futuro, tenemos que aprender a ver, a ver el producto artístico, como el producto artístico, o el arte, o las ideas, pues también de manera descentralizada, ya que no es tan protagónico que el, el creador, genio, incomprendido, sino que, pues, es producto de, entonces preguntaba, que nos narraras un poco, cómo es tu comunidad, cómo se comporta, y cómo ha sido a lo largo de estos años de carrera. Bueno, mi comunidad es, pues, tocar música del mundo, con diferentes colegas, entre ellos, Francisco Bringas, que lo dice Pablo, con las pruebas de Pachuca, con la cabeza de cera, con mi mujer que es clavecinista, mi hijo que toca la percusión. ¿Puedes hablar un poquito más, un poquito más alto, por favor, mi hija que toca citar, bueno, esa ha sido mi comunidad, y bueno, he participado con músicos de diferentes partes del mundo, libaneses, africanos, músicos de son, he tocado con, con son de madera, con, con, con los hermanos, que son muy buenos, con, con Ramón, que es un genio, tocando, esa es mi, mi experiencia, con, con mi comunidad, ¿sí? ¿Sí me escuchas bien? Escucho muy bien, y, y me surge una nueva pregunta, que a lo mejor podemos abordar, porque también tiene que ver con las narrativas, ¿qué crees que es lo que, César, creo que te tienes que, a lo mejor te tienes que retirar en un momento, ¿verdad? Tú toma tu tiempo y ve y regresa cuando, cuando necesites, este, ¿cuáles van a ser, cuando se habla de tradición, creo que todos aquí, todas en este panel, hemos, hablado alguna vez, de las tradiciones, o de una tradición mexicana, o de algo que proviene, este, que es donde, normalmente se engloba, este, o que algo de lo que engloba, el término este, de música del mundo, ¿de qué manera, de qué manera, podemos, cuando, cuando nuestro trabajo, no es 100% folclórico, o tradicional, ¿cómo podemos encontrar, entonces, las narrativas de, a que nos pueden dar movilidad, ¿cómo, cómo podemos pensar, cómo lo han hecho ustedes, cómo han pensado, sus propias, aproximaciones, a la música tradicional, mexicana, o de cualquier parte, para presentarle en foros, que no son, folcloristas, que no son, ahí sí, levanten la mano, y vayan hablando, conforme ustedes quieran, y en cuanto terminemos, esta rondita, vamos a presentar un video. A ver, yo estaba acá, sí. Adelante. Estaba con esta idea, la tradición es importante, eso es algo, que tenemos que, llevar, es importante saber, que la música mexicana, es una, combinación, de muchas músicas, cuando, es la música, española, que nos trajeron, del siglo XVI, la música africana, que estuvo en Veracruz, la música árabe, la manera de tocar, la, la, las jaranas, con, con la pluma, entonces, la música en sí, es siempre, de, 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 de todas partes del mundo, mismo Juan Sebastián Baja, hacía polcas, o música polaca, o los franceses, hacen música alemana, y los alemanes, han hecho música italiana, y los italianos, tomaron las franceses, etcétera, 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 entonces, bueno, es, hay que entender, que la música mexicana, es eso, y tiene que evolucionar, como dice César, pues sí, no podemos tocar, pura música tradicional, de hace 100 años, los mismos irlandeses, van cambiando la música, los árabes, hacen otras cosas, y yo creo, que lo que tenemos que hacer, como creadores, es eso, buscar una identidad, pero no estancarnos, en lo que se ha hecho, toda la vida, es válido, que sea electrónica, es válido, tener elementos de jazz, elementos de otras músicas, en los proyectos, mi proyecto, de Beiruta, Cosamaluapan, así lo dice todo, ahí va todo, claro, puede ser muy criticado, puede ser, hablando de, 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 de centralización, pues sí, también quería, decir que, cuando vino Kei Yarete a México, y le, y dijo, que alguien le dijo, te voy a presentar, al mejor pianista mexicano, y dijo, hay un pianista mexicano, en cien millones, de habitantes, uno, así como, eso es imposible, hablando de esto, desde el centro, hablando de esta manera, del centro, que siempre fue, te puedo decir, que yo nunca, nunca pasé el examen, para pasar el martes, siempre me han puesto tache, el Fonca, siempre me han puesto tache, nunca, nunca he ganado una beca, no estoy en el hoyo, ¿por qué? porque, porque, te puedo decir, que también, fui a hacer una gira, de, de, 30 conciertos, cuando vino una, a una persona, a Puerta de las Américas, no fui a la, la, la conecté por fuera, y no se llevó a nadie, se llevó a mí, nunca, me oyó por fuente, eso es increíble, y fue a Bellas Artes, y oyó al flautista, al cuarteto, de toda la vida, y no pasó nada, bueno, está bien, pero, ¿por qué va a, bueno, lo pongo esto como un ejemplo, también, del grupo Tembembe, ¿sí? Grupo Tembembe, que es maravilloso, ¿sí? Cuando el Cervantino, invitó al maestro, Jordi Zabal, le comentaron, queremos que, que hagas algo con, con los mexicanos, claro, Fonca, entonces, te sugerimos al compositor, ya sea, el señor, que es de toda la vida, al cuarteto, al flautista, y Jordi Zabal decía, no, yo no quiero eso, pero, ¿cómo maestro? Si son los, 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 los meros, meros, son los, son los, nuestros héroes aquí, a mí no me gusta, pero maestro, ¿cómo es posible? Yo quiero el grupo Tembembe, ¿quiénes son esos? No, pues güey, yo quiero Tembembe, y que bueno, Tembembe es un grupo maravilloso, pero como hay, cientos en el país, es esta cosa, centralizada, empieza desde el Fonca, Cultura, ¿sí? Que siempre he estado con, con unos héroes, que bueno, está bien, el cuarteto es maravilloso, pero hay muchos cuartetos, ¿sí? El flautista está bien, pero hay muchos músicos que tocan música barroca, ¿sí? Entonces hay que, dentro hay que cambiar esta idea de, 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 de que es el festival cervantino, puedo decirte que el mejor lugar para tocar en el mundo es México, es el mejor lugar, ¿sí? Los festivales en Cozumaluapan y el festival en Martínez de la Torre y el de Zacatecas son buenísimos, la gente en México es ávida, es, me gusta ir a Europa, sí, para tomar cerveza alemana, pero aquí es donde están lo mejor, ¿sí? Puedo decirte también, cuando los, como dice René, si vienen aquí los extranjeros, pues sí, la gente los trata de maravilla, cuando Pat Metini tocó acá, yo estaba en el Metropolitano, salió, se volteó, y le dieron una, una ovación de un minuto, no sabía, ¿qué es esto? ¿sí? La gente le gusta la música en México, los festivales, eh, han funcionado muy bien, es un lugar maravilloso, es un lugar muy noble para, para la música, yo pienso que, eh, esa desentradicación existe, los festivales de, de, de cualquier parte del, del México son buenos, ¿sí? La gente va, la gente quiere escuchar, la gente es noble, la gente es abierta en México, eso es algo que tenemos aquí en este país, y de lo cual, eh, pues, doy gracias, y no digo, sí, es que tocar en Nueva York, tocar en Nueva York no pasa nada, toca todo el mundo, cada, no, no pasa nada, vamos, tocar en París, no, hay que tocar en lugares donde, hay que tocar en Bretaña, Francia, está bien, hay que tocar en, en, en algún pueblo irlandés, con unas guinés, qué maravilla, eso es, es lo que, la movilidad que tenemos que hacer, como no buscar esos festivales, eh, prestigiados, no, hay que tocar en todos lados, y hay que ir a una secundaria, hay que ir a una preparatoria, hay que tocar en una delegación, y también hay que tocar en el Cervantino, y hay que tocar cuando, hay que tocar en todos los lugares, ese es el camino que tenemos que hacer los mexicanos. Tú tocas una, una gran cantidad de temas, este, no, no, es decir, te lo agradecemos, por supuesto, es, es con agradecimiento, que lo, expreso, a veces, algunos artistas, encontramos nuestras comunidades, y nuestras redes, en, y, y descubrimos que son muy pequeñas, algunos descubrimos que son redes muy grandes, algunos descubrimos que son redes, que nos conformamos de varias redes distintas, y que nuestro arte puede involucrar, a la comunidad cabaretera por un lado, pero LGBT por otro, pero mística que comen peyote por otro, o sea, yo no sé, no hablo por mí, simplemente digo, puede haber una cantidad, de comunidades que se pueden sumar, para este, para dar movilidad, no, a mí como individuo, y este, y una cosa que ha surgido dos, tres veces a lo largo de este en artes, tiene que ver con, de qué manera nos relacionamos con esos temas, que nos interesan como artistas, y que la movilidad también, se debe, y puede, y aquí, que es un ejemplo en ese sentido, que es un gran elemento, yo considero, me atrevo a decir, Juan Pablo, en tu movilidad, en el tema del canto cardenche, si a mí me interesa un tema, en particular, sea el que sea, distribución de recursos, racismo, clasismo, género, me voy, como artista, voy, y me movilizo a mí mismo, ahí donde se da, ese tema, no nada más lo leo en el periódico, no nada más lo veo en Facebook, viajo, y me muevo ahí, y me vuelvo parte de esa comunidad, y me vuelvo parte de esos impulsos, creo que uno de los ejemplos, ejemplos, este, que claramente más, me vienen a la cabeza, y que yo más reconozco, y tengo, y siento un gran respeto por, es el de Juan Pablo, y tu experiencia con el son cardenche, es un ejemplo de movilidad, en la que tú, como artista, decides no leerlo en los, desde la comunidad, desde la comodidad de tu hogar, sino que vas, y te diriges, y ya tienes años con ese esfuerzo, platícanos un poquito, de ese tipo de movilidad, que también a los artistas, nos hace falta recordar. Primeramente, conocí el canto cardenche, a través de unas grabaciones, que hizo Rafael Pín, uno de los etnomusicólogos, o conocedores del canto cardenche, no le gusta que le diga etnomusicólogo, pero es uno de los conocedores, del canto cardenche aquí, surgieron dos versiones, de cantos cardenches, arreglos espontáneos, que hice sobre las canciones, y lo primero que hice fue ir a pedirles permiso a los señores, que un poco es canto tradicional, y uno puede tomarlo y hacer lo que quiera con él, pero lo que decidí yo hacer es ir a conocerlos directamente, conocer a la comunidad, conocer la problemática de la que ya había leído, pero pues yo necesitaba conocerla de viva voz. Mi familia viene, una parte viene de Piedras Negras, Coahuila, otra de la Ciudad de México, otra viene también de Líbano, como Blen, que ya hemos platicado en alguna ocasión al respecto. Y, bueno, muchos temas en cuestión, uno es el tema de apropiación, no apropiación, etcétera. Para mí era muy importante, en primer lugar, hacer contacto con la comunidad, expresarles, pues, uno, mi agradecimiento por la música que hacen, por la música que conservan, y por todo el trabajo que han realizado, justo para conservar su tradición. Dos, pues yo siendo de fuera de la comunidad, pedir permiso para interpretar sus cantos. Tres, y que todavía no lo sabía en ese momento, la responsabilidad que adquirí al recibir ese permiso de esta canción. Claro. Y, pues, que a lo largo de diez años, con sus propiezos y con muchas cosas alrededor, pero hemos podido hacer una comunidad fuerte, importante. Yo siendo muy respetuoso de las formas de los señores y las señoras cardencheras, de las nuevas generaciones, con Nijinio Chavarría, y cómo poder hacer comunidad a partir de Zapiorís Durango, la comunidad en donde se hace el canto cardenche, y la comunidad que se pueda ir generando, una para dar a conocer el canto, aquí en la Ciudad de México, o en cualquier parte del mundo, porque el canto cardenche, conmigo, pues se ha cantado en Brasil, se canta en Japón, se ha cantado en Europa, la he comunicado, no nada más eso, sino que también trabajo junto con los cardencheros de Zapiorís, una para, pues, para su propia movilidad, ¿no? Para intentar, a través de mi experiencia, poder ayudarle a ellos, a explicar un poquito más escénicamente lo que sucede, es decir, el trato que reciben, desgraciadamente, muchas veces, reciben un trato como menor a otros artistas, porque lo que hacen es tradicional, y porque no saben decir una cifra de cuánto cobrar, ¿no? Entonces, pues ha sido un grupo, una asociación, Verónica Ramírez, personas que, no sé, Mardonio, en su momento, Ángel Ancón, el Teatro de la Ciudad, muchos esfuerzos que, que pues hemos podido sumar para que el canto cardencher se conozca más, y puedan tener mucho más movilidad, sobre todo eso, que se le respete y se le dignifique como cualquier otro artista, ¿no? Porque las experiencias que hemos podido conversar con los cardencheros, pues es lamentable muchas veces, ¿no? Eso me llevó de pronto a también hacer un coro, ¿no? Después de una experiencia que tuvimos con un cuarteto, del cual pues formamos parte tú también, Areque, Juan Manuel Torreblanca, Leo Soqui, también viajar, pero finalmente llegó a ser un coro, y ahora tenemos este coro acardenchado, que es lo que yo ya hago con el cardenche, digamos, ¿no? Dentro de mi propuesta, y un poquito me sumo a lo que, a lo que dicen las compañeras y compañeros de aquí, es un proyecto donde yo hice canto cardenche que ya terminó, ¿no? Entonces ahora mi propuesta musical pues va por otro lado, ¿no? El cardenche me abrió puertas, por supuesto, y lo agradezco, pero no puede ser ya motivo tampoco de mi moda, porque sería ya entonces empezar a decir, ¡ah! Encontré que con este modelo puedo yo moverme a los festivales de música, a los festivales de poesía, al free jazz, etcétera, donde también hay algo mexicano que suena a esto, ¿no? Se cerró ese proyecto, el coro continúa con este proyecto, sin embargo, yo dentro de mi propuesta artista, pues ya no voy por ese camino, ¿no? Sin embargo, la responsabilidad con la comunidad cardenchera de México y el mundo continúa, de la mano, pues sobre todo de Iginio Chavarría, que vive ahí en Zapioriz Durango, que él es depositario de esta tradición, y donde se empiezan a hacer encuentros de los mismos jóvenes de la comunidad, hacen sus cantos cardenches, pero ya lo combinan con rap, con hip hop, pero siempre también partiendo también del canto cardenche, y que finalmente era una de las apuestas que teníamos, Iginio, Rafa Pi, etcétera, gente dentro de la comunidad y fuera, pues de canto cardenche, pues empezar a tener su propia, su propio desarrollo dentro de la comunidad, bueno, ya me salió un poquito el tema, pero bueno, juntándolo, bueno, no, pero sí, pero no, eso, entonces, bueno, tenemos una asociación civil junto con los señores y señoras cardencheras, resguardamos el recinto al canto cardenche, digamos, para que no lo tengan ninguna inclusión, que sean los propios, la propia comunidad, quienes decidan cómo hacer su centro de cultura ahí, o hacer que suceda lo que quieran, y que no de repente el Estado diga, bueno, aquí van a ser las elecciones, y este va a ser, es decir, que sí, verdaderamente sea autónomo, y que puedan ellos tomar sus propias decisiones culturales, hay muchas personas ya alrededor, Antonio Ruiz Caballero, Rafael Pi, Rui Guerrero, tantas y tantas y tantos, este, etnomusicólogos, investigadores, Montserrat, ahorita se me van los nombres, pero en un momentito los menciono, cómo no, y los propios cardencheros y cardencheras de Zapioris, que hacen que la comunidad se siga moviendo, y el canto se siga moviendo, partiendo también ya de la comunidad. Fíjate que maravilla, y esto me va a llevar nuevamente al trabajo de René, pero qué importante es, y César, tú hablas de la habilidad administrativa, y esto me lleva a unir dos ideas, qué crucial es para desarrollar una verdadera habilidad administrativa, el saber, el tener una inteligencia de negociación humana y comunitaria en todo caso, es decir, saber de negocios, hay gente que sabe muchísimo de negocios, Donald Trump es un caso, y eso no necesariamente lo vuelve un gran negociador, en materia ni de lo humano, ni de lo artístico, ni en el mercado, o en el intercambio de las ideas, o de la escucha, me atrevo a tomar posición en ese sentido, que es muy fácil. Pero esta negociación de la que tú hablas Juan Pablo, yo encuentro esta expresión, quizá no es donde yo nací, quizá no tiene que ver con lo que yo escuché creciendo, que en el caso del canto cardenche, como sí es el caso de Higinio Echeverría, que sí nació ahí, que sí es, y que se podría pensar que pertenece a esa comunidad más que yo, de entrada. Sin embargo, yo me involucro, me acerco, como es el caso de tantísima gente que se acerca al Son Jarocho, y en el Son Jarocho encuentra a una comunidad, como quizá no la había tenido nunca en su vida, y encuentra un espacio de libertad expresiva, y un canal de comunicación, una avenida de comunicación, cosa súper importante para el desarrollo de cualquier persona, y su crecimiento, y entonces se vuelve parte de esa comunidad, pero viene inmediatamente después otra pregunta, ok, se me dio la bienvenida a esa comunidad, se me dio el permiso, como tú lo planteas, Juan Pablo, de ser una extensión de la expresión de esta forma de arte, y qué es lo que yo voy a dar a cambio, eso es lo que va a hacer, que esa movilidad, en términos de movilidad, de ideas, y de contenidos, y de arte, sea longeva, o no lo sea, y tenga arrastre, como un río, propósitos nuevos, y nuevos objetivos. En ese sentido, de compartir herramientas, que a veces son francas herramientas, de movilidad en sí mismas, también el caso de la construcción de redes, y de comunidad de René, es muy, muy, muy particular, todos los miembros de esta comunidad, saben que pueden acercarse, a la comunidad, es decir, a través de los medios más típicos, como un grupo de WhatsApp, como Facebook, etcétera, y decir, voy a ir a Tamaulipas, alguien conoce gente en Tamaulipas, y hay un grupo de 150, 200, ya no sé ni cuántos artistas, que dicen, contestan inmediatamente 10, y dicen, sí, habla con fulano de tal, sí, habla con perengano, y esta red tan grande, está constantemente, otorgándose herramientas de movilidad, y de producción, etcétera, René, ¿quieres agregar algo a eso, o podemos pasar el video, que ya está listo para presentarse? Pues, la verdad es que, lo único que puedo agregar a eso, es decir, que me ha ayudado muchísimo, o sea, que de verdad, ha sido muy, muy bonito ver, como cuando hay una iniciativa, de este tipo, que funciona, inmediatamente genera, como un, pues una emoción muy bonita, ¿no? Porque hay una necesidad muy fuerte, entonces, yo creo que el secreto, de todo este tipo de movimientos, o de organizaciones, o de lo que sea, es como identificar, las necesidades, y trabajar en favor de ellas, en conjunto, ¿no? Y este, finalmente, pues todos estamos, además de la, descentralización, pues hay una segregación, una segregación, en la industria fuertísima, ¿no? Por un lado están los yaceros, por un lado están los poperos, por un lado están los rockeros, por un lado están los que hacen world music, y nadie se conoce, y nadie se abre, nada en nada, y pues lo ideal es que, pues que todos nos conozcamos, que, que, que sepamos quién es quién, quién está representando qué cosa, que empecemos a colaborar también, a generar cosas en conjunto, yo creo, fielmente, que la colaboración es la nueva forma de promocionarse, y este, y este video que les quiero compartir, es uno de los primeros programas que vamos a sacar en la oficina de turismo musical, es una, una artista franco-venezolana, que se llama La Chica, que habla de cómo está ella experimentando venir a la Ciudad de México, desde vivir en país, cómo vive ella la industria en París, cómo la vive en México, y qué se siente formar parte de, de un colectivo, la importancia de trabajar en conjunto, de hacer equipo, y de, de promoverse, inteligentemente también, con calidad de, de, de producto, y con calidad de contenido y comunicación. Cabe, cabe mencionar que, de hecho, la red a la que se refiere, René, es, es internacional, ya de entrada, sí con un gran núcleo en México, pero internacional, y ahorita vamos a pasar el video entonces, y a continuación vamos a escuchar lo que nos quiere comentar César. Adelante. Adelante. Soy la chica, empecé en el 2014, en este proyecto lo hago todo, casi sola, canto, compongo, desarrollo también la parte visual, que tiene mucha importancia para mí. Soy franco-venezolana, eso quiere decir que tengo esta esquizofrenia cultural dentro de mí, muy fuerte, muchas contradicciones, pero muchas cosas bellas también, y una apertura general al mundo, me parece. Los últimos años, la cosa en Venezuela se jodió, muy fuerte, tuve la oportunidad de llegar acá a México, porque vivía mi hermano. Aquí descubrí un mundo muy interesante, y desde que he llegado, pues para mí ha sido una tierra de adopción. Ahorita estoy de gira en México, con Moi Collective, la estoy pasando súper bien, porque me reciben súper bien, me siento muy considerada, y yo creo que es muy importante para un artista, sentirse así, sentirse recibido, y escuchado. Yo vivo en París, aunque no tenga casa por el momento, pero estoy como viviendo entre París y México, y la Ciudad de México ahorita. Me parece que hay una escena muy interesante acá en México. Para mí, México es la plataforma más importante de toda América Latina. Toda mi juventud, los grupos latinos que escuchaban eran mexicanos. Yo siento todavía esa sinergia acá, en este país. Desde que he llegado, he conocido a muchos artistas, muchos lugares diferentes, todos me han inspirado bastante. Me parece muy abierta, muy completa. Hay de todo. La escena electrón está espectacular. La escena rock también. Hay mucho hip hop, hay mucho jazz, y todo de buena calidad. Es importante porque el arte es importante. El arte sana. Cada país necesita a sus artistas, y necesita desarrollarlo. El arte tiene un impacto muy fuerte en toda la gente. Cada persona, no importa el nivel social, no importa las ideas políticas, vas a escuchar un sonido, si te llega y te genera una emoción, que esa persona, ese artista lo logró. Es importante a nivel social también, porque puedes expresar tus ideas. Cuando recibes ideas nuevas, te puede inspirar, te puede dar fuerza, coraje, motivación para hacer cosas nuevas, y para levantarte, eso a través de la letra, de las palabras. Yo creo que todavía en Europa, tienen una visión muy cliché. México lo ven como una tierra lejana. Se come guacamole, y hay gente con sombreros. Tienen curiosidad, porque cuando hablo de México, hablo de otra forma de hacer las cosas, en el medio del arte. Lo que he vivido acá, no lo he vivido allá. El hecho de compartir, conocer y hacer, porque en Francia, es un poco más complicado hacer las cosas, toma más tiempo. Acá, siento que la gente tiene hambre, quieren hacer las cosas, y las cosas se hacen. Yo he visto, cosas concretas, muy, muy importantes. Pues cuando lo cuento allá, es un poco, es un poco extraño para ellos, porque el sistema de compartir, intercambiar, no existe realmente. Todo se hace a partir de plata, lana. Yo siento acá, un movimiento nuevo, muy, muy poderoso. Y entonces, cuando hablo de eso, yo creo que allá lo sienten. La reacción de Trump, acerca de México y los mexicanos. Me pareció, una falta de respeto inmenso, un comportamiento absurdo, y mala educación. Lo que he sentido, es que hubo como una reacción de orgullo, del pueblo mexicano. Fue como, ah, pues, ustedes no nos quieren a nosotros, pues, vamos a hacer las cosas nosotros, entonces, porque podemos, y somos capaces de hacerlo. Esta reacción que sentí, muy fuerte, me interesó bastante, porque el latinoamericano, tiene un complejo, de los gringos, y de los europeos, en general. Y no debería. Bueno, no debería, pero ese complejo, hizo que durante muchos años, no lograron desarrollar, lo que podían desarrollar. Ustedes son hermanos enemigos, con Estados Unidos, pero se nutren mucho, en realidad. Hablo, obviamente, a nivel artístico. Creo que México, se está despertando como nunca, y que, todo lo que va a pasar, a partir de ahora, va a tener una importancia, muy, muy grande. Porque va a tener, un impacto muy fuerte, en toda América Latina. Y yo sé, que en Europa, se están despertando un poco, porque se sienten un poco, alejados, aislados, y, necesitan como, energías nuevas. Esa energía, que tiene la tierra en México, no la tienen allá. Y eso llama mucho la atención. Ustedes tienen el poder, de llegar hasta allá, con una onda nueva. Estoy... Escucharme. Bueno. Sí, perdón. Hemos tenido, hemos tenido todo tipo de incidentes. Muchas gracias, René, por compartirnos el video. René, quería que compartiéramos un fragmento, de estas ideas. Pero, básicamente, lo que vemos aquí, René, cuéntanos, es un esfuerzo también, de muchas personas trabajando, y es producto de esa comunidad. Danos, danos un poco esa idea, y después vamos a empezar a hacer, ya un, aproximarnos al cierre de la mesa. Gracias. Pues, bueno, en este video hay animadores, diseñadores, cineastas, editores, artistas, iluminadores, todos dentro de una red de trabajo, trabajando por transmitir un mensaje, por transmitir un trabajo. Este, bueno, muy pronto van a poder ver este capítulo completo, y 100 otros capítulos de entrevistas, uno de ellos es de Tareque, que sale ahí también. Hicimos tres días de entrevistas como locos de diferentes sectores de la industria, hablando de la importancia de trabajar juntos, hablando, promoviéndose, a quién recomiendas, promoviéndose entre todos, hablando de qué lugar tiene México en el mundo, este, cómo no, cómo estamos siendo percibidos, ¿no? que eso es algo como que a nosotros nos interesa mucho cambiar, como parte de una iniciativa de también voltear los ojos para acá, como un país y una ciudad de vanguardia, de, de, de diversidad, de inclusión, ¿no? También, entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer, pero, pues, todos aquí, todos ustedes que están viendo esto, pues, forman una parte activa en hacer que esto suceda, entonces, creo que es muy importante que, que lo hagamos con, con responsabilidad y mucho amor a lo que estamos haciendo, para siempre, siempre tener una visión más allá de nosotros mismos, que yo creo que eso es lo más importante de esto. Sí, salió una frase célebre en este en artes también por ahí, que menciona Peter Sellars, que es un director escénico, que va, que va a dar una charla al final de la, hacia el final del, de este en artes, que es, que dice, la, la lista de amigos de ninguno de nosotros es suficiente, ¿no? Por muchos amigos que tengamos cada quien en su, en su celular, nunca va a tener que ver con eso, la, la síntesis de un universo completo, ni artístico, ni, ni de gestoria cultural, ni, este, ni de nada, todos representamos más que a una red, pero, bueno, con la responsabilidad y con la calidad que se pueda relacionar esa red, este, viajará también su mensaje, pues, ¿no? Este, entonces, en estos nuevas, en estas nuevas, este, circunstancias, se ha hablado mucho de, ya, de nuevos planteamientos, y nuevas preguntas, y nuevos, incluso, temores con respecto a cómo se dibuja el futuro de la, de la presencia, como tal, la presencia tomada en cuenta como algo que puede suceder ante las artes, la presencia del público, este, como algo que ya hoy, hoy por hoy y en adelante va a ser tanto física como virtual, y se ha hablado mucho de cómo, de cualquier manera, independientemente de que cambie mucho las tecnologías a través de las cuales podamos presenciar ciertas cosas, los, 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 el arte escénico en particular, prevalecen los, en algunos puntos los mismos principios, César, me acabo de acordar que nos quedamos pendientes contigo, pero bueno, si quieres, vamos a, igual, vuélvelo a parte de tu cierre, la presencia física o no física, no necesariamente, estas son algunas de las cosas que se han dicho, no determinan el nivel de honestidad con el que se haga un, una discusión, no determina el, las buenas o las malas intenciones con las que se lleve a cabo una presentación, no necesariamente determina la calidad del contenido de una expresión artística, ¿cómo ven ustedes que se plantea el, el futuro de la presencia en ese sentido, este, la presencia en las artes escénicas, ¿a qué le dan la bienvenida y con qué creen ustedes que hay que tener cuidado? Esa sería una manera en la que me gustaría que cerráramos, les voy a dar unos tres minutos más o menos para cada quien, y con eso ya estaríamos concluyendo nuestra mesa del día de hoy. Levanten la mano quien quiera. Va, René. Bueno, cierro rapidísimo, nada más para agradecerles mucho, ahorita de todos modos creo que nos vamos a quedar como a debatir y hablar con lo que está diciendo la gente, no lo sé, este, no lo sé, pero, bueno, yo creo que es importante identificar que hay muchos tipos de, de carrera distinto, que se puede abordar la música y se puede abordar todos estos temas desde diferentes lugares, y, y que también esos lugares y esa visión que vayan teniendo como esas metas y esos objetivos se van a ir transformando a lo largo de su vida, se van a ir modificando conforme vayan teniendo distintas experiencias, que se queden abiertos, que, que trabajen siempre en colectivo, que, repito, que piensen más allá de ustedes mismos, y que traten de profesionalizarse lo más posible en temas de, no nada más de calidad de lo que ustedes están haciendo, sino también en cómo interactúan con el mundo que los rodea, desde la comunicación hasta la, hasta, este, todo, todo, bueno, sobre todo el mundo digital, que es como este nuevo mundo en el que, al que nos estamos enfrentando, que tiene sus propios retos, ¿no? Que tiene también varias, varias virtudes, en lo que también hay muchísimo menos fronteras, de alguna manera, y, y pues, bueno, sin duda, esperemos que la música en vivo vuelva a nosotros muy pronto, nada como la música en vivo para mí, pero, pero sigamos como poniéndole buena vibra a que esto no muera con, con, con el COVID, ¿no? Que, que está en nosotros modificarnos y adaptarnos a esta nueva realidad y, y hacerlo con, con inteligencia y con entrega todos juntos. Adelante César, gracias René. Gracias y disculpen que tuve que salir tantito, pero, ese, miren, me quedé con muchas cosas, este, hace rato mencioné lo de la administración y todo eso, pero no se claven por ahí, este, solamente como un elemento más dentro de todo lo que se está compartiendo y que hay que desarrollar. Ahora el extranjero, Estados Unidos no es la panacea, este, hemos, el, los artistas acá, hay quienes tienen acceso a la tecnología, pueden usarla, manipularla, hasta un buen punto, hay quienes no, hay, hay mucha gente que no, entonces, Estados Unidos no es solo lo que se ve en las, en las grandes plataformas, Estados Unidos, yo trabajo desde prisiones en donde no puedo mandar un video, tengo que mandar, este, unas hojas con notas y un poquito de información, la manera de continuar este trabajo, y después hacemos, hablando de lo comunitario, nos juntamos en un parque con distancia cada quien, y cada quien con su jarana, ahí vamos y, y hacemos unas reuniones que no son fandangos, pero es un, es, es ya una manifestación de flexibilidad, de adaptación a los tiempos, y, y entonces, está el otro mundo, el mundo profesional que, con el que, este, me mantengo también, que es el de hacer conciertos desde casa, eh, con un nivel de, de visual y sonoro profesional, no, que le, que le pegue algo cercano a eso, y, y entonces, tenemos que tener esta, hablaba yo de la flexibilidad, y también de esta, eh, diversificación, o sea, debemos, somos artistas, entonces, se supone que también debemos de tener esa habilidad, y, y, retomando un poquito lo del centralismo, pues, ese, el romperlo también te saca de tu zona de confort, yo, en un momento me sentí centrado en mi onda sonjarocho, ¿verdad? Entonces, digo, a ver, déjame ponerme en un escenario un poco más incómodo, y uno fue con Quetzal, después participé con raperos, y, y, este, hice otras cosas que, hasta que llegué al punto donde dije, aquí no perteneas conmigo, me pones con jazzistas, y ahí sí, yo dije, ya, no, 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 no la armo, ¿no? Entonces, eso es algo que, que, que debemos de reflexionar, todo el tiempo desarrollar, y, este, cerraría con, con, este, resaltar el, el trabajo que, que hacen aquí mis compañeros del panel, porque, en René, con el colectivo, es justo, el, el retomar, también, este, sabiduría antigua, ¿no? Yo también tuve, una de las experiencias aquí fue, trabajé con, con cooperativas de trabajo, y el sistema cooperativo, es un sistema, que, que ya existía antes de la colonia, entonces, retomar, y en estos tiempos de la pandemia, ahora todo el mundo hace jardín, hace pan, hace, ya, ya se, se hacen su ropita también, entonces, estamos retomando esa información, que con la comunidad de Cardenche, Juan Pablo, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, ahí están ricos, ¿no? Lo que pasa en el mundo, ni, ni les importa si son, este, autogestionables, en su autogobierno, ¿no? Un poco zapatista, ya empiezo a sonar, pero justo es eso, entonces, hay que encontrar un balance, siempre y cuando tú sepas, hacia dónde le tiras, porque al fin de cuentas, si hablamos del individuo, ¿qué quiero yo? ¿Quiero un Grammy? Pues, ponte a estudiar y a trabajar con, cosas que te van a llevar al Grammy, ¿no? ¿Y qué quiero? ¿Quiero una comunidad? Pues, entonces, ponte a trabajar con la gente, aquí trabajé en un jardín comunitario, con clases de son jarocho, en un centro cultural, que se llama Casa del Mexicano, y entonces, estás, este, poniendo tu energía, y, y tu trabajo, en donde dices que está tu pensamiento, ¿no? Ahora, si eres deshonesto contigo mismo, pues, ya, el mundo te va a tratar así, ¿no? Porque los resultados van a ser, justamente, desatinados a tu fin, y, bueno, pues, la comunidad misma tiene mucha sabiduría, lo, lo que he aprendido de administración, y, y de cosas de economía, y de música, y de grabación, de producción, ha sido una, el YouTube, que es otra comunidad, y, pero mucho más, mis amistades, ¿no? Platicas con la gente de las comunidades, la gente, jóvenes, ¿no? Y, ¿cómo le haces? Y te asomas a sus, a sus formas de hacer, y es, ahí está el aprendizaje. Yo no fui a la universidad a agarrar un título de, de doctorado, entonces, toda mi universidad es aquí con ustedes, hoy aprendí mucho con ustedes, y me inspiran, y, y, pues, bueno, si lo cultivamos, puedo formar parte de la comunidad de, de muy colectivo, ¿no? O sea, que es el que yo les digo ahorita, vayan, ¿no? O sea, así suena que ahí hay que ir, ¿no? No les voy a dar otro link, y muchas gracias, hasta aquí, paro. Muchas gracias. Juan Pablo o Eblem, ¿quién guste? Pues, si voy, Eblem. Eblem levantó la mano, manejó el código de Zumbian, Bueno, si me oigo bien, ¿está bien por ahí? ¿Sí? Ok. Yo pienso, sí, que hay que tener un balance, como creadores, hay que buscar una voz propia, yo creo que para los que nos están oyendo, hay que ser original, no copiar, porque ese es el, el, el problema de esto, si no copiamos, funciona muy bien, todos cuando empezamos queremos tocar como no sé quién, ¿sí? Ser original es muy, es muy difícil, no, no es nada fácil, se la lleva uno, decir, voy a mezclar música de son jarocho, que he hecho con percusión, árabe, pues no es muy, muy fácil para, para un mercado, ¿no? Es ser uno, es muy difícil, yo daría eso a los chavos que nos están oyendo, sean ustedes, no importa, les van a decir que no, ¿sí? Hay que tener un balance también con la tecnología, es demasiada tecnología, yo siempre digo, aquí para tocar, parece que primero tienes que ser documentalista, no me, no me refiero al cine, sino a hacer documentos, aquí para meter una beca, tienes que ser punto y coma, no, si no te la quitan, entonces también estamos en eso, de que el artista bueno aquí en México, es el que hace documentos, ya después, no, es al revés, primero tocas bien, ¿sí? Que alguien te haga la beca, son una mujer, pero ya todo es documento, entonces hay que tener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio con la tecnología, ahora estamos con esto, con internet, ojalá se acabe, porque es mejor tocar en vivo, hemos dado aquí tres conciertos para, no en artes, en México, en la Secretaría de Cultura, y no, no, no es lo mismo, no hay como tocar con la gente, sí, hay que tocar, por eso es lo que nos mueve, hay gente que lo gusta estar grabando todo el día, y no ver a nadie, a mí me gusta estar tocando, en cualquier foro, como dije hoy en la secundaria, mañana en el Cervantino, y pasado mañana en Rumanía, pues también está bien, está bien en todos lados, entonces hay que tener esa flexibilidad, ¿sí? Como dice César, no es lo mismo cobrarle a la UAM, que cobrarle a Cervantino, hay que saber también, ¿sí? Hay que tener abierto, no hay que ir a una comunidad indígena, no los vamos a cobrar en dólares, sino hay que tener ese equilibrio en todo, yo estoy de acuerdo con César, ¿sí? Hay que balancear, hay que ser conscientes en dónde estamos parados, y una vez más, como dicen, no, no es la panagia tocar en Estados Unidos, Europa está bien a tomar cerveza, como dice, es maravilloso, pero en México es donde está el trabajo, ¿sí? Bueno, Estados Unidos es un lugar, a mí sí me ha ido muy bien en Estados Unidos, pero bueno, México es un lugar maravilloso para hacer cultura, estamos bien, los festivales han funcionado, hay dinero, no es cierto que estamos atrasados, la gente sabe, la gente le gusta la música en México, esta es mi experiencia, y pues, este, muchas gracias Tareque, muchas gracias a José Luis Cruz, que es uno de los curadores, al maestro Colinas, que es otro de los curadores, y pues, gracias. Gracias, Eblemi. Perdón, un alarma. Perdón, Juan Pablo, continúa, perdón. gracias a René, Blen, César, Tareque, en artes, por este panel, gracias a todos los que nos escuchan, a todas las personas que salieron beneficiados, y beneficiadas con este en artes, les toca de esta manera, les toca hacer su en artes de esta manera, ¿qué podría yo decirles? No sé, igual me fusilo también de otros foros, lo que he escuchado, los artistas que ya están consolidados, que ya tienen una carrera, pues, hacer live streams, hacer todo lo que nos ha dicho René, que ya todos tomamos nota, que son las nuevas generaciones, René es, supongo, ¿no? Sí, René es como mucho más joven que nosotros, ¿no? Hacer comunidad, importantísimo, es la forma, mi comunidad está formada por amigos, y amigas, y eso hace que mi comunidad sea muy fuerte y muy poderosa, porque juntos a lo largo de 25 años, hemos crecido, y acabamos de hacer un video concierto del coro acardenchado, maravilloso, con los amigos que se llaman Urdimbre Audiovisual, con Celebrate Mexico Now, un festival en Nueva York, el Museo Universitario del Chopo, etcétera, el Harbor Front Center en Toronto, se ha hecho una comunidad, una comunidad que hoy tiene eco en esta nueva normalidad que estamos viviendo, que ahorita otra vez todos estamos ahí apañados en nuestras casas, pero es un buen momento para justo armar todo lo que tenga que ver, con digital creo yo, armar muy bien las carpetas, armar muy bien las páginas de internet, hacer alianzas y comunidad con la gente de video, que es sumamente importante, con asistentes, productores, representantes, no tienen que ser el gran representante, no tienen que ser los representantes, somos nosotros, somos nosotros mismos, que nos dividimos nuestras tareas y aprendemos juntos, esa es una que yo he aprendido a lo largo del camino, como artista independiente, que sin mi comunidad no podría llegar a donde he llegado, y al mismo tiempo ser embajador, es decir, yo voy a un festival y hablo muy bien de los proyectos más próximos que tenía en ese momento, que era Cabezas de Cera, que era Ampersand, que era Dora Juárez, y que finalmente fueron proyectos que llegaron también a esos festivales en el extranjero, o aquí en México también, como dice Blen, se habla mucho de salir, que es maravilloso, pero en México tenemos festivales maravillosos, y hay dinero, en muchos festivales muchas veces no hay dinero, no tienen los mismos recursos que México sí tiene, de estos festivales no tan grandes, nosotros no vamos, o yo por lo menos no voy a festivales gigantes, vas a festivales como aquí en México, donde hay 100 personas escuchándote, donde hay mil personas escuchándote, o donde hay 15, uno nunca sabe, pero somos también embajadores, entonces poder compartir lo que yo pueda hablar bien de mi compañera, y compañero, yo también me veré beneficiado de eso, como artista, siempre hablar bien de lo que te gusta, de lo que se hace en tu país, y bueno, pues eso, buscar nuestra propia voz, es muy importante, lo que dijo Blen, lo que dijo César, lo que dijo René, también en torno a esto, no tenemos que buscar una fórmula, de decir, es que voy a hacer hip hop, porque ya me di cuenta que el hip hop me va a llevar a escenario, no, hacer lo que uno realmente está llamado a hacer, y muchas veces no es una sola cosa, son cinco, entonces date permiso de hacer esas cinco, de cantar, de ser cabaretero, de hacer música para teatro, de poder a través de tu conocimiento, entregarlo a la comunidad como maestro, como maestros y maestras que somos, muchos somos activos, muchos con lo que hacemos también compartimos, pero hacer esa comunidad a partir de la enseñanza, pero buscar nuestra propia voz, creo que me voy con eso, creo que la gente aquí, los que tienen este en artes, pues es eso, desarrollar sus proyectos, hacerle caso a las nuevas generaciones, de cómo lo están haciendo, yo estoy maravillado de ver gente 10 años más joven que yo, que su entendimiento es otro completamente, de cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar las páginas de internet, cómo hacer comunidad, y para que podamos adecuarnos a este momento, va a pasar, entonces los artistas, vamos a regresar a los escenarios, preparen bien lo que tienen que hacer, lo que nos van a enseñar, lo que nos van a mostrar, pero también preparen muy bien, cómo queremos hacer, hacerle llegar esta propuesta, a los distintos festivales, es ese festival al que quiero llegar, el festival al que realmente debo llegar, hay miles de festivales en el mundo, cuestionen, porque a veces uno se sorprende, que en música del mundo no ocupe, pero resulta que tengo poesía en voz alta, tengo un canal sumamente abierto, aunque lo que hago es son jarocho, y resulta que a través de la maravillosa poesía del sol, puedo llegar a esos festivales, entonces, bueno, pues abrir posibilidades, investigar, tenemos muchísimo tiempo ahorita en casa, para poder lograrlo, y desearles pues todo el éxito, y aquí estamos para ayudar en lo que se pueda, queridas. Muchísimas gracias Juan Pablo, pues ahí tenemos amigas y amigos de Nartes, presentes, beneficiarios, público en general, algunos nacemos con características tan particulares, al interior de una comunidad, que tenemos que ir a buscar otra, y los medios a través de los cuales lleguemos a esa otra, son tecnologías, son tecnologías, y a veces llegamos a esa otra comunidad, y necesitamos maneras de comunicarnos con esa comunidad, y hacerles ver que pertenecemos, o buscar un espacio de pertenencia, y los mecanismos a través de los cuales lo hagamos, negociaciones, reconocimiento, extensión de las vocaciones de esa comunidad, lo que utilicemos para hacerlo, son tecnologías, el hecho de que sea en forma de computadora, o sea en forma de reunión en un parque, con sana distancia, o sea en el entorno que sea, y en la circunstancia que sea, todo eso son tecnologías, recordemos que las tecnologías no son, la palabra tecnología existió muchísimo antes que las computadoras, entonces descentralicemos nuestra idea de tecnología, descentralicemos nuestras ideas de comunidad, descentralicemos nuestras ideas de lo que es un individuo, y de lo que es la creación artística, para que podamos vernos a través de otros ojos, y encontrar resonancia en lugares donde a lo mejor no la habíamos encontrado, para nuestro arte, para nuestro espacio, esa es una de las reflexiones que nos queda en la compañía de esta mesa tan hermosa, tan amable, tan particular, tan bien y tan talentosa, y pues nada, seguimos con En Artes, todavía nos queda lo que resta del día de hoy, y el jueves y viernes, y pues estamos pendientes aquí, ha sido un placer compartir con ustedes, Eblem, qué gusto, qué honor poder platicar contigo un momento, Juan Pablo Cesar, gracias, y por supuesto René, y muchas gracias a todo el equipo de En Artes, a todo el comité curador, y a las autoridades y dirección del FONCA, y a todo el equipo técnico, muchas gracias, y estamos al pendiente. Gobierno de México ¡Gracias!